...en Palabras, Jamila Landoni. Me mató. El viaje es excelente. Me encantó todo. No, el museo es increíble. Muy, muy bueno. Laura Villalba. No, 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 no. La experiencia es intransferible. Terecita Bajaco. Muy bueno, muy bueno. Nos divertimos mucho, buceamos muy bien. Nos recibió muy bien la operadora de acá. Con los chicos fantásticos. La verdad que nos pasamos muy bien. Miguel Russo. Muy conforme. Objetivo cumplido. Y realmente los museos superaron lo que yo venía a ver, ¿no? La verdad es que fue muy importante. Ok. Gracias muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!